Hola, amigos, soy Joao Batista y esto es En la Cama Con. El alimento que no puede faltar en mi dispensa puede ser el brócoli, porque es un alimento rico en zinc y es muy sano. Tampoco soy una persona muy fit, también como hamburguesitas, empanadas y como tal, muchas cosas. Inicialmente no tenía trabajo, tenía dos propuestas laborales, ser webcamer o ser empacador o embutidor de chorizos, de embutidos. En este trabajo de embutidos solamente me pagaban 26 mil pesos el día, trabajando aproximadamente entre 8 a 10 horas. Cuando fui al tema del webcam, mi primera transmisión solamente fueron 30 minutos y me hice 500 créditos, los cuales son como 30 mil pesos. O sea, yo vi la diferencia entre tiempo y dinero y realmente era mucha. Y tanto así que simplemente por mi buena actitud y una sonrisa, una flexión de músculos, un baile erótico, me llamó mucho la atención. Eso fue todo. Creo que las palabras que me describen mejor, básicamente, sería que soy una persona altruista, que doy lo que tengo, no de lo que me sobra. Y que soy una persona resiliente, que me mantengo en los momentos difíciles. Es algo que es muy notorio en mí, lo identifico. Empire Models Studio es líder en el eje cafetero, porque más allá de tener una gran calidad de modelos, considero que sus entrenadores instruyen de una forma excelente a los modelos para poder ser top. Mi herramienta favorita de la página, como muchos lo saben, es el parichat. ¿Por qué? Porque realmente puedo expresarme, puedo llamar la atención de forma creativa. Puedo ser yo. Desde que yo quería ser actor de Hollywood, de hecho, en esos momentos, lo quiero ser. Proyectar de alguna u otra forma un buen romance, una buena historia, un buen contenido. El secreto considerablemente para mí es actitud. La pena y la pereza no facturan. La constancia. Realmente hay que ser sumamente disciplinados. Con nuestras metas, el día a día, trabajándolo. Y sobre todo, mucha paciencia. Todo trabajo requiere su esfuerzo y su dedicación. Lo que más me gusta de mi estudio en Pirate Models es la constante interacción que tenemos en redes sociales, proyectando bloopers, labores sociales, retos. Proyecta al gremio a lo que nos beneficia. Es la integridad personal, no simplemente es el sexo o la pornografía que todo el mundo piensa. Si yo pudiera ser una persona por un día, fuera Jaime Garzón. Porque fue una persona que influenció o persuadió, se introdujo en el corazón de los colombianos de una forma cómica, política. Y siempre fue partidaria de decir las verdades del país. Me siento identificado con Jaime Garzón. En mi carrera como webcam, en la página sigue un concurso llamado la Flirt Summit, que son las vacaciones más tops que realiza la página. Y en el estudio vamos a hacer unos juegos como si fuera el desafío. Juegos Empire 2021. Consiste en retos y compartir entre nosotros. Va a ser súper sexy, no se lo pierdan. Por supuesto, yo recomiendo la industria webcam, porque sinceramente te puede cambiar la vida. Me la cambio a mí, te la puede cambiar a ti. Invita a superarte y a abrir tu mente. Yo considero que todo lo que te haga construir como persona, te hace bien. Y para mí, la industria webcam me cambió como persona. ¿Por qué la recomiendo? Porque es algo que realmente puede cambiar tu vida. Si realmente crees en ti y estás dispuesto a hacer las cosas realidad. Muchas gracias por acompañarme en la cama.